El día de hoy les traigo Blue Class vs Gold Class El día de hoy les traigo Ballet vs Ballet Bueno, antes de comenzar, hablaremos un poco de lo que tenemos en estas cajas, además las navajas Bueno, en esta enorme caja de la Gold Class, tenemos dentro otra enorme caja de Gold Class Esta vez un poco más bonita para prevención y cosas del estilo En la Blue Class no hay caja bonita Además, tenemos que ambas incluyen una bonita bolsa para guardar la navaja No muy útil realmente, pero es un lindo detalle Además, en la Gold Class, tenemos un certificado de autenticidad Firmado y con la fecha en la que fue fabricado su navaja No tenemos tal cosa en la Blue Class, pero bueno, no es que sea muy necesario realmente Ahora, hablando de las navajas La Ballet Gold Class tiene ciertas ventajas contra la Blue Class ¿Cuáles serían? Bueno, la primera son acabados Tenemos que obviamente, como de esperarse, esta hoja está mucho mejor terminada que la de la Blue Class Pero esto no solo es una ventaja estética También tiene ciertas ventajas prácticas Como por ejemplo, cuando hablaba de esta navaja en su video Mencionaba que debido a su hoja ligera Su apertura no era tan fluida como otras ofertas de Benchmade En cambio, esta Gold Class, como la han dedicado un poco más tiempo a acabar su pivote La fricción es menor, por lo tanto, no requiere mucha fuerza para abrirse o cerrarse Realmente hay mucha diferencia en el aspecto en estas navajas Otro punto bueno en la Gold Class Sería que tanto su clip Como sus refuerzos de metal Cuentan ambos con un DLC Un recubrimiento que asemeja la dureza del diamante Esto, obviamente, lo hace resistentes a los rayones A más no poder Pero también lo hace resistentes al óxido Lo que es bueno más que nada con nuestros refuerzos de metal Ya que si vemos aquí Hay una serie de perforaciones que se han hecho para reducir su peso Aquí podría acumularse humedad y suciedad Que produciera óxido Cosa que podría ser un problema en la versión regular Pero en la versión Gold Class no pasará Otra ventaja de la Gold Class contra la Blue Class Sería que la Gold Class tiene una hoja ligeramente más larga Parecerían ser idénticas Pero realmente no lo son Como podemos ver justo aquí, si las alineamos La hoja de la Gold Class tiene ligeramente más alcance Esto no hace mucha diferencia prácticamente hablando Pero vale la pena mencionarlo A lo que hace un poco más de diferencia Sería el patrón en las cachas Le dan más agarre a la Gold Class Que las cachas lisas de la Blue Class Por último, entre las ventajas de la Gold Class Tenemos que sus materiales Son un tanto más exóticos Más llamativos Más lujosos Que los de la Blue Class Por ejemplo Aquí tenemos unas cachas De titanio anonizado Y aquí son simplemente de gilis gris Acá tenemos Unas clavijas De titanio anonizado Nuevamente Y aquí son de acero inoxidable Este espacio de acá atrás Es de gilis gris Y este en cambio Es de damaste El mismo material que vemos En la hoja Esta hoja No es simplemente una hoja de damazo Como le dan a muchos Esta es una hoja Que ha sido hecha Mezclando dos aceros De polimetralurgia avanzada Lo que le da No solamente Una estética bastante agradable Sino un desempeño Bastante bueno Tenemos que Esta hoja Tiene desempeño Más o menos equivalente Al CPM 154 Que es un acero Bastante bueno Ahora Hablando de las ventajas De la Blue Class Contra Gold Class Tenemos que Primero está El acero de la hoja Si bien el damaste Es impresionante El M390 De esta hoja Es simplemente De los mejores aceros Que hay en el mercado Para una navaja No hay muchos aceros Que se comparen Así que Es un punto a favor De la Blue Class Otro punto a favor Sería que El amenizado En las cachas De la Gold Class Puede rayarse De este modo O peor aún De este modo Lo que hará Que estas cachas No se conserven Bien desigual Atrás del tiempo Si las portamos Si las portamos Seguido En cambio Estas cachas De G10 No tendrán Ese problema No muestran Rayones fácilmente Ahora Otro punto a favor De la Blue Class Sería que De ningún modo Que este Anualizado se desgasta Este también Pero De hecho Aún peor Ya que es un tanto Más delgado Que el de las cachas Podemos ver Justo Aquí Como ya Se ha perdido Completamente Debido al uso Esta clase De desgaste Será normal Si usamos Esta navaja No se verán Todo el tiempo Como se ven Las de este lado Si no se empezarán A desgastar De este modo Eso no pasa Con estas Clavijas Sin recorrimiento En la Blue Class Lo que Igualmente Es bueno Otro punto a favor De la Blue Class Sería Su peso Si bien Ni la Gold Class Ni la Blue Class Son exactamente Pesadas Esta navaja Es mucho más ligera Tenemos 61 gramos Contra 80 gramos Más que nada Debido a las cachas Metálicas De la Gold Class El italiano Es un material ligero Pero jamás Era tan ligero Como el G10 Otro punto a favor De la Blue Class Sería El precio Esta navaja Vale 130 dólares En cambio Esta vale Casi 600 Es una diferencia Considerable Por último En las ventajas De la Blue Class Tenemos que Esta otra navaja No solo Debido a su precio Sino que Es una navaja Con existencias Muy limitadas Solamente hay 500 de estas En el mundo Pues no será La mejor navaja Para muchas tareas Podríamos tal vez Sentirnos Un tanto Presionados A no dañarla A que se mantenga Íntegra Debido a que Pues no es tan fácilmente Reemplazable Esta otra navaja En cambio Pues es mucho más barata Más fácil de conseguir Y su desempeño Es ligeramente mejor Que el de esta otra Palette Lo que la hace Simplemente Una mejor herramienta Bueno Para concluir Tenemos que Si queremos una navaja Que sea más perfecta Vistosa Exótica Única Obviamente La Gold Class Es nuestra opción La Blue Class Es un tanto Cotidiana Un tanto Un tanto normal Para este fin En cambio La Blue Class Como mencioné Será una mejor herramienta Si queremos una navaja Para portar a diario Una navaja Que vamos a desquitar Usándola y usándola Hasta que muera Si es que muere realmente Es una navaja Que puede durar fácilmente De por vida Pues esta es la navaja Que necesitamos escoger Ahora Personalmente ¿Cuál prefiero? Prefiero la Gold Class Un tanto Porque Soy Un perfeccionista Eso se puede notar Bastante en mis videos Supongo Pero también Porque Pues simplemente Es más bella Esta navaja Si bien No la considero Una navaja Poco atractiva Pues Esta otra navaja Bueno Me encanta En el aspecto Bueno Esto fue todo Espero este video Les haya sido útil O por lo menos interesante Espero tengan Un buen día